Muy buenos días amigos, hoy vamos a cocinar una carne de fiesta. Una carne que es ideal para tu mesa navideña, para cualquier celebración navideña o cuando se juntan un montón de personas, porque hacemos carne abundante sin complicarnos mucho. ¿Y qué carne es esa? Pues mirad, es carne de lomo que tengo aquí, que le he pedido a mi carnicero que me dé un kilo de carne que me ha costado menos de 8 euros. Menuda receta interesante, porque esta carne no sube de precio ni aún en estas fechas. ¿Qué suele ocurrir cuando cocinamos carne en el horno de lomo? Pues que se queda seca. Pero hoy lo vamos a cocinar a la sal, un sistema que si no lo has probado te va a quedar súper jugoso. Es facilísimo de preparar y lo tienes listo en tan solo una hora. Así que ya tengo el horno precalentando, lo vamos a sazonar muy bien, lo metemos a hornear y mientras tanto preparamos dos guarniciones de fiesta y en una hora tienes la comida en la mesa sin ninguna complicación, vas a flipar de lo sencillo que es. Incluso si no has cocinado nunca. Vamos a verlo. Vamos a machacar o majar unos dientes de ajo. Añado unos granitos de sal y los convierto en pasta. Cuando tenemos el ajo hecho una pasta, ponemos una buena cucharada de pimentón dulce. Le puedes poner también un poquito de pimentón picante si es que te gusta. ¿Lo ves? Así. Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, como dos cucharadas. Un chorrito de agua. Vamos a poner así para aligerar un poco. Y también, como una cucharadita de café de orégano, va a tener un toque nuestro lomo como muy herbal. Ya verás, qué bien que huele toda la casa. Mezclamos. Ya tenemos listo el mojo, el sazonamiento. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a verter sobre nuestra pieza de lomo. Lo vamos a masajear un poquito. Vamos a extender muy bien. Así. Todo. Y ahora, pues masajeamos. Se quede todo bien embadurnado. Y ahora, vamos a preparar la sal. Si te das cuenta, no le he puesto sal. Porque la sal que lo cocina, le va a dar la sal que le hace falta. Que sí, que sí. Ya verás, el punto de sal queda perfecto. Necesitamos sal piedra. La ponemos en un bol. Aproximadamente yo voy a necesitar de dos a tres kilos. Mirad, yo tengo aquí unas hojitas de laurel. Y las voy a romper un poco, así. Para que suelten todo el aroma. Unas ramitas de romero fresco. Yo tengo la suerte de tenerlo ahí al lado de casa. He cruzado la calle, he cortado la ramita. Les he dado un buen enjuague. Esto es importante. Y ahora ponemos las hojitas. Unos granos de pimienta negra. Y también vamos a humedecer la sal un poquito. Con un poco de agua. Y ahora mezclamos con las manos. Aquí tengo unas semillitas de comino. Que también le dan un toque buenísimo. Este lomo va a ser súper aromático. Madre mía. Mirad, ponemos una cama de sal aquí. Así. Para que descanse nuestro lomo. Y ahora, pues colocamos nuestra pieza de lomo encima. A ver qué cosa más sencilla, eh. Esto incluso para gente que no sabe cocinar o que no ha cocido en su vida, es fácil. De verdad que sí. Terminamos de cubrir nuestra pieza con la sal. Tiene que quedar bien, bien, bien tapado. Bueno, pues esto ya está listo. Ahora, en el tiempo que se cocina esto en el horno, vamos a preparar las guarniciones. Por eso esta receta es tan interesante. A mí es que me encanta cocinar cosas a la sal. Por cierto, tenemos una receta en el canal de lubina a la sal. ¡Igual de sencilla! Aquí te dejo un enlace por si lo quieres preparar. Y yo me voy al horno a cocinar esta carne 45 minutos por kilo de peso. Como la mía, pesa un kilo, 45 minutos a 200 grados. Y ahora mientras, pues vemos las guarniciones. 45, 45, 45. Dos guarniciones. Una con champiñones. Mirad qué hermosura de champiñones que me ha encantado. Cuando los he visto digo, estos los tengo que hacer rellenos. Y otra guarnición que parece muy sencilla porque voy a utilizar patatas. Humildes patatas. Vamos a hacer algo que te va a sorprender. Comenzamos preparando una salsa picante con unos tomates maduros. Lo que voy a hacer es rallarlos. Y esta salsa de tomate picante la vamos a preparar en un momentito en el microondas. Así que lo voy a poner en este recipiente. Y ahora voy a preparar un aceite de guindillas de cayena. Vamos a darle un montón de fuerza. Y tú decides cuánta porque yo voy a poner, por ejemplo, cuatro guindillitas. Mientras se fríen las guindillas, sazonamos el tomate con un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y ponemos también una cucharadita de azúcar para corregir la acidez. Ahí, ahí, ahí. Cuando las guindillas nos han dejado todo su aroma y el picor en el aceite, lo añadimos aquí. Porque para freír este tomate necesitamos aceite, ¿verdad? Pues el aceite que le ponemos es aceite picante. Lo vamos a cocinar en el microondas. Así que lo filmamos muy bien con papel film. Le hacemos unos agujeritos para que salga el vapor. Y le damos 10 minutos a 3 cuartos de potencia, 750W. Ponemos una sartén a calentar con bastante aceite. Yo voy a utilizar girasol. Lo voy a aromatizar con un dientecito de ajo. Pelamos unas patatas y las vamos a freír. Sí, sí, patatas fritas. Las voy a cortar en cuadritos. Y las ponemos a freír. Vamos con los champiñones. Separamos pies de cabezas. Ponemos aquí las cabecitas y vamos a picar un poquito de jamón. Y lo vamos a poner a rehogar ya en una sartén con una gotica de aceite. Mientras tanto, pues vamos troceando más pequeños los pies de los champis. Ya tengo todos los pies picaditos y los añadimos aquí con el jamón para que se vayan rehogando. Las cabezas o en las pelos. Ya sabes que no me gusta enjuagar los champiñones, siempre lo digo. Las pelos. Tenemos el champiñón rehogado. Y lo vamos a verter aquí. Estas patatas para mí están listas. Mirad qué aspecto tienen las patatas fritas. ¿Y por qué queremos que estén tan bien friticas? Pues porque vamos a hacer un puré de patata, pero de patata frita. Y vamos más allá todavía. Un puré de patata brava. ¿Cómo? Pues con patatas fritas y salsa brava. Vamos a hacer como si fuera puré de patata, pero de patata frita. ¿Recuerdas la salsa de tomate que hemos preparado express? Pues toda patata brava tiene que llevar su salsa de tomate. Le añadimos un poco de tomate. Y algo que no puede faltar en todas las patatas bravas. Un poco de pimentón, pero picante esta vez. Así. Así. Esta operación también la puedes hacer con un tourmix de mano. En el vaso del tourmix consigues un puré de patata fino. Puré de patata brava. Y ahora lo ponemos a punto. Un chorrito de aceite. Unos granitos de sal. Te vas a sorprender. Puré de patata bravas. En una fuente que vamos a meter al horno, ponemos un poquito de aceite. Y mirad yo, como soy muy cisno, pues utilizo un pincel. Ponemos los champiñones. Chorrito de aceite por encima. Salpimentamos. Y utilizo el mismo pincel para pintar la cabeza y que se cocinen uniformemente. Y ahora lo giramos porque los vamos a rellenar. Un chorrito de aceite. También por el reverso. Y terminamos el relleno del champiñón que teníamos aquí los pies picados. Con jamón le vamos a poner un poco de paté. Fíjate. Mezclamos. Menudo relleno más sabroso que tenemos para nuestros champiñones. Y ahora, como le quedan 10 minutos a nuestro lomo, a la sal, metemos los champiñones y los sacamos todo a la vez. ¡Hala! Ya están bien rellenos. Vamos para el horno. Cocción los 10 minutos que le queda el lomo. Emplatamos, pero ya vengo. Mira qué pinta tiene esto. Mira qué pinta tiene esto. La sal empieza a romper, ¿vale? Y eso es un indicativo de que el punto de cocción es el adecuado. Reposo de 5 minutos y emplatamos. Esto ya está tan bien. Mira qué aspecto. Vamos a ver. Vamos a ver este lomo que si tienes un poquito de cuidado casi te sale la sal así entera. Y mira qué aspecto tiene. Buah, cómo huele, tío. Madre mía. Mira, tiramos así la sal de por encima, con cuidado. Vamos a sacar la pieza así. Pasamos a la tabla y a cortar. A cortar antes de que se enfríe. Vamos a ver si se corte. Esta elaboración se puede cortar bien fina. Y una ventaja que tiene este lomo a la sal es que es como un embutido. El que te quede lo guardas en la nevera y tú vas cortando ahí como si fuera un salchichón. Te das unas bocatas, unas tostadas con unas láminas de lomo a la sal. Si lo has especiado, también, como yo, así con hierbas, es un disfrute. Huele toda la casa. Ay, qué cosa muy rica. Ay, qué jugoso. Estas licencias solo se las toma el que cocina, ¿eh? Mirad qué jugoso que ha quedado. ¿Lo veis? No está seco para nada. Vamos a cortar unas lonchitas de lo que sería una ración. Esto va en el plato. Así. Un par de champiñones de estos rellenos que están buenísimos. Y con el puré de patata brava bien calentito, vamos a hacer una quenel. No es ni más ni menos que esto que se hace con dos cucharas. Lo dejamos así. Sí, sí. Ahí estamos. Un verde. Un perejil. Y sabéis que le voy a poner yo. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. No necesita ni salsa de lo jugoso que está. Ay, mamá, qué cosa más rica. Este plato lo requiere. Queridos amigos, vamos a probar este lomo. Y quiero que veas lo fácil que es preparar esta receta, ¿verdad? Porque se hace solo. Mira qué cosa más jugosa. ¿Lo ves? Mira qué jugo. Y más tierna. No está para nada. Ay, qué rico. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Dios que soy de monte. Me gustan las hierbas. Salud. Para todo el año. Para todo el año. Y el puré. Ay, el puré de patata brava. Brava, brava. Camarera, una de brava. Probamos el champiñón. Madre mía, qué cosa más rica. Ay, pues eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Mmm, mmm, mmm. No, 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 no